Saludos amigos de Pío Deporte, estamos con el medallista olímpico Luisito Piel, quien en el día de hoy fue objeto de una dedicatoria en esta edición número 50 de saltación al pabellón de la fama del deporte dominicano. Luisito, diste unas palabras muy emotivas, muy llamativas con relación a aquellos atletas que en este momento están en plena carrera y aquellos que se vislumbran que podrían estar en este mismo podio en los próximos años. Bueno, decirle que cada vez que estoy aquí en este pabellón, digo que vale la pena luchar, vale la pena darlo todo, porque mañana ya tal vez la prensa no nos mencione, tal vez en la calle no nos recuerden, no nos acuerden de nosotros, pero siempre habrá un pabellón de la fama que ahí estará diciendo Luisito Piel fue, fulano de tal, Luisito Piel fue, medallista, Luisito Piel dio todo por la patria y aquí siempre lo recordaremos. Entonces creo que el pabellón de la fama es una iniciativa, es algo que jamás deberá faltar en nuestro país y que es algo que debe tomarlo en cuenta y cada día ponerlo más en arte en nuestra patria. Luis, ¿qué significa para ti estar alrededor de 15 nuevos inmortales en este año, en esta clase 2016? Como que te llena algo esas coquillitas, esas maripositas en el estómago con Vladimir Guerrero, Luis Felipe López, atletas que dieron mucho por nuestro país. Bueno, es algo que me pone feliz porque estar entre los grandes, entre los pioneros, eso me dice que hemos escalado mucho y es algo que también me compromete a seguir luchando más para mantenerme entre los más grandes y mañana ser un inmortal del deporte. Desde tu punto de vista, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para llegar a la inmortalidad? Mucha dedicación y desempeño y nada. Creo que es trabajar como lo hemos estado haciendo y como muchos lo han hecho. Creo inmortal a cada uno de esos competidores que ahora mismo en Río participaron porque fue un atleta que lo dieron todo por la patria, aunque no tuvieron medallas. Muchísimas gracias, Luisito. Gracias a ustedes. La palabra del medallista olímpico, Luisito.